Vamos a ver cómo podemos responder al usuario el nombre de un mes a partir del número del mes y en esta ocasión lo haremos empleando Arrays. El enunciado sería muy similar a la versión que ya hemos hecho usando Ifyswitch que es pedir al usuario un número de mes entre el 1 y el 12 y mostrarle ese nombre de mes o bien un mensaje de aviso en caso de que el número que introduzca no sea un número válido. Pues para eso partimos del esqueleto que pide el número de mes y lo que vamos a hacer es tener esos números de mes prefijados dentro de un Array. En nuestro caso será un Array de Strings, diríamos pues quiero un String corchete que voy a llamar por ejemplo nombres de meses y que va a ser igual a, y entre llaves indico los distintos nombres, por ejemplo podemos ponerlos todos entre minúsculas, enero, febrero y así sucesivamente. Y cuando el usuario introduzca un número lo primero que haremos es comprobar si es un número válido o no. Si el número de mes está entre el 1 y el 12 le diremos el nombre de ese mes y para eso lo extraeremos del Array de nombres de meses pero recordando que si el usuario ha dicho el 1 para nosotros equivale al 0 con lo cual sería de mes menos 1 y en caso de que el número de mes que haya introducido no sea correcto lo que hacemos es avisarle. Pues vamos a probarlo. Mes 9 me dice que es septiembre Mes 3 me dice que es marzo y mes 20 me dice que no es válido Esa sería la forma, simplemente extraer del Array recordando que en el Array se enumera desde 0, no desde 1.